Te muestro unas alternativas para disfrutar tus viajes sin tener que desembolsar mucho dinero Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de youtube como estan estamos aqui ante un nuevo video en tu canal En donde te voy a presentar esta aplicación que tiene por nombre BlaBlaCard Esta aplicación te va a pedir que te registres o inicies de sesión En este momento por cuestiones del video vamos a entrar asi Entonces aqui tenemos dos opciones ya sea publicar un viaje o bien vamos a buscar un viaje Vamos a seleccionar la segunda y de ahi vamos a poner nuestra ciudad de origen Y de ahi nuestra ciudad de destino hacia donde queremos ir ya sea por placer, viaje, negocios o visitar a la familia Aquí nos va a mostrar pues prácticamente todos los estados de la república En este caso seleccione este estado De ahi vamos a fijar la fecha en la cual deseamos realizar el viaje Por decir vamos a realizarlo esa fecha Vamos a hacer una búsqueda después de esa hora Le damos ahi un ok Y de ahi el numero de personas que va a hacer este viaje En este caso dos, tres, hasta maximo cuatro pone ahi Así que vamos a dejarlo en uno y de ahi vamos a darle un toque donde dice buscar De ahi vamos a esperar ahi un poco y nos va a aparecer aqui varias opciones para poder realizar este viaje con su respectivo costo Ahi nos muestra el horario de salida, el horario de llegada y bueno ahi las puntuaciones que tiene cada uno de estos conductores Esta es una aplicación que es muy al tipo de red social En la cual aqui se especializa en buscar y encontrar los mejores precios para realizar esos viajes Ya sea de paseo, de negocios, visitar a la familia, a los parientes, etc. Y aqui en esta parte nos va a mostrar un perfil del usuario o del conductor En este caso su puntuación, el auto que carga Los comentarios por parte de otros usuarios que han ocupado el servicio Y aqui nos muestra una breve descripción de como es la mecánica de su viaje En donde los pasa por ustedes, etc. Esta aplicación la vas a encontrar tanto en Android como en IOS De este lado estamos aqui con un teléfono de IOS Realizamos exactamente lo mismo, ponemos nuestra ciudad de origen Y de ahi nuestra ciudad de destino Una vez que hayamos igual realizado los mismos parámetros Nos va a mostrar rápidamente pues las diferentes alternativas que tenemos para realizar el viaje Por ejemplo aqui estoy poniendo Ciudad de México a Guadalajara Jalisco Vamos a fijarlo el dia de hoy, despues de las 10, te gusta bien Ok, entonces aqui nos va a mostrar varios precios O varias tarifas con varios conductores que van exactamente a ese mismo destino Asi como el horario en donde ellos salen Y el horario estimado de llegada Ahi igualmente nos va a preguntar el numero de personas que va a ocupar o que va a abordar estos vehículos Y de ahi pues ya podemos realizar otra busqueda No se, queremos ir a un lugar mas cercano Vamos a buscar aqui Puebla Vamos a poner Puebla Le damos igual, le damos el dia de mañana Le damos otro horario Bueno vamos a dejarlo ahi Asi como esta Y le damos buscar Y ahi nos va a mostrar pues los diferentes tarifas Y opciones que tenemos para poder realizar este viaje Que te parece esta aplicación? Si estas pensando realizar un futuro viaje Ya sea de negocios, placer, para conocer el lugar, visitar a la familia O simplemente salir de esta estresante ciudad para encontrar un poco de paz Pues te ofrezco esta aplicación que puede mostrarte una alternativa Para poder hacer ese viaje Y por cierto te invito a que participes en el gran sorteo Donde estamos rifando pues un Samsung Galaxy S8 Asi que en la descripción del video te dejo el link del video Para que lo visites y te enteres de como participar Es bien sencillo, no tienes que hacer nada Simplemente pues tener una cuenta en Facebook Que seguramente la has de tener Y si no pues puedes crearte una No tiene costo Son totalmente gratis el afiliarte o el suscribirte en Facebook Si te gusto el video por el contenido por la aplicación Dale un super poderoso like a este video Ya que me dará mucho gusto de saber que te esta gustando este tipo de contenidos Y de aplicaciones No estas suscrito? Pues que esperas amigo? Suscribete a mi canal Y hagamos mas grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en el proximo video Chao